¡Hola, hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Chulos! ¡Mirad! Hoy os traigo un bonito huevo gigante de unicornio. ¡Mirad qué bonito es! Vamos a ver todo lo que hay dentro, pero primero no olvidéis darle un super like a este vídeo y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. ¡Vamos a comenzar! Lo primero que vamos a hacer es quitar su cuerno de unicornio. ¡Para fuera! Fijaros, es de diferentes colores, amarillo, lila y azul. Ahora vamos a quitar sus orejitas. Amigos, me podéis escribir en los comentarios si a vosotros os gustan los unicornios. ¡A mí me encantan! Sobre todo por todos los colores que tiene. Mirad, aquí tenemos su pelo, también de diferentes colores. Vamos a quitarlo todo. Yo creo que en este huevo vamos a tener sorpresas muy coloridas. ¡Fijaros qué bonitos sus ojos! Con unas estrellitas. ¡Ya nos queda poco! Vamos a empezar a quitar la última capa. ¡Mirad amigos! Estoy viendo muchas sorpresas. ¡Y también un pupú de unicornio! ¡Vamos a abrirlo! ¡Vuala! ¡Salieron un montón de colores! Mirad, si lo muevo salen más colores. Vamos a comenzar por esta cajita de slime. Mirad qué chulo, amigos. Es un slime que parece de unicornio, porque tiene unos colores súper bonitos. ¡Fijaros! ¡Wuala! ¡Me encanta! ¡Mirad esto! ¡Uy! Se me está pegando un poco en las manos. Es súper viscoso y muy resbaladizo. Pero lo que más me gusta es sus colores. ¡Wuala! ¡Me encanta! ¡Fijaros qué bonita se ve la mezcla de colores! ¡Es slime de unicornio! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a continuar! Y creo que voy a coger esto de aquí. ¡Mirad! ¡Es una pelotita antiestrés! ¡Wuala! ¡Wuala! ¡Fijaros en esto, amigos! ¡También tiene muchos colores dentro! ¡Se ha quedado atrapado! ¡Creo que podría estar horas jugando con esta pelota! Y lo que más me gusta es que lleva muchos colores. ¡Como los unicornios! ¡Se ha quedado aquí una gigante! ¡Aaah! ¡Tenemos que meterlo para adentro! ¡No! Amigos, me acabo de dar cuenta de que esta pelota tiene luces. ¿Lo veis? Voy a apagar la luz a ver cómo se ve. ¡Wua! ¡Qué chulo! ¡Me encanta! ¡Fijaros cómo se ve! ¡Es! ¡Hay que darle un golpe para que se encienda! ¡Es muy divertido! ¡Wua! Voy a dejarla aquí porque si no estaría horas jugando con ella. ¡Y voy a coger esto! ¡Por aquí asoma un cuerno de unicornio! ¡Wua! ¡Mirad qué chulo! ¡Es una diadema para disfrazarnos de unicornio! ¡Qué bonito! Me gusta mucho, fijaros. Tiene flores en su cabecita, las orejitas en color dorado y súper brillantes. ¡Y lo que más me gusta es su cuerno! ¡Wala! ¡Súper brillante y con colores metalizados! Tenemos el azul, rosa, rojo, amarillo, verde, azul, clarito y seguimos. ¡Qué chulo! Esto se pone en la cabeza y podemos ser un auténtico unicornio. ¡Me encanta, amigos! Ahora vamos a coger el peluche. ¡Mirad! Es un peluche de emoji. Es la caquita de emoji. Pero es de unicornio. Una caca de unicornio. Porque tiene muchos colores, ¿verdad? Me parece muy graciosa. ¡Hola, amigos! He salido de dentro del cuerpo del unicornio. ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos, en mi país esto se llama caca. ¿Vosotros en vuestro país también se llama así? Sé que muchos de vosotros lo llamáis pupú. Pero en mi país se dice caca. Así que me podéis escribir cómo lo llamáis vosotros. ¡Me gusta mucho! ¡Soy una caca muy divertida porque tengo muchos colores! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver, a ver... ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué será esto? ¡Mirad! ¡Tenemos un dulce de unicornio! Nunca he probado algo así. Creo que es el dulce que los unicornios comen en su mundo de unicornio. Por aquí vemos un castillo todo en color rosa. Y un bonito unicornio blanco con el pelo rosa. Parece que son barritas de chocolate con el centro rosa. Puede ser que sea de fresa. Voy a probarlo. Fijaros, son barritas. Solo el envoltorio ya me parece súper bonito. Con colores dorados y rosas. Y no sé si me va a gustar, amigos. Espero que sí. ¡Uy, se me ha roto! Mmm, ya me está viniendo un olor súper buena a cereza. A ver... Sí, lo pone aquí, que es sabor cereza. Por la parte de fuera es chocolate normal. Y dentro chocolate con sabor a cereza. ¿Lo veis, amigos? Es en color rosa. Aunque en la cámara no se aprecia mucho. Voy a probarlo. ¡Vamos! Mmm, pues está rico, amigos. Sabe a chocolate. Con una mezcla cereza. Está muy bueno. Pensaba que no me iba a gustar, pero me ha sorprendido bastante, amigos. Creo que lo guardaré para dárselo a probar a mis amigos. Seguro que les encantará. Ahora vamos a coger... Esto que veo por aquí. Pues nos ha salido una cajita con plastilina. Pone que hay ocho colores diferentes. Mirad, nos viene empaquetado. Y este regalo me encanta porque sabéis que me gusta mucho la plastilina. Además, el bote me encanta. Podemos guardarlo de forma fácil. Tenemos rojo, verde, rosa, amarillo, naranja, lila, verde y blanco. Vamos a abrir unos pocos. ¡Guau! Sí, está muy blandita. No es pleido, pero la verdad es que se parece bastante en su textura. Color lila. Color rosa. Amarillo. Y por último, verde. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Continuamos. Como veis, en este huevo nos están saliendo cosas de muchos colores diferentes. Y espero que os esté gustando. Uy, vamos a coger esta cajita. Tenemos un huevo mágico de unicornio. Y además es en color rosa. Pone que tenemos que coger un vaso, echar agua adentro y meter el huevo. Y al cabo de un rato saldrá nuestro unicornio. Nos viene con colores. Y ya destapé hace poco un huevo de estos de unicornio. Y me salió un unicornio rosa. Parece que ya está un poco roto. Vamos a echarlo en el agua y a esperar. Tengo curiosidad por saber si nos va a salir el mismo unicornio que la otra vez o con otro color diferente. Esperaremos. Amigos, ya he esperado una hora y el huevo todavía no se ha roto. No ha salido, así que como se ha roto un poquito, creo que vamos a abrirlo nosotros. ¡Guau, fijaros! Aquí tenemos la cáscara, súper bonita. Y nuestro pequeño unicornio. Pero todavía no le hemos dado tiempo a que crezca. ¡Qué bonito! Mirad, es en color lila. Y es igual que el que me salió la otra vez, pero más pequeñito. Fijaros, este me salió en otro huevo. ¡Y guau, creo que no son iguales! Este, por ejemplo, es más grande y está sentado. Y este es más pequeñito y está de pie, no sentado, ¿lo veis? Parece que este es su hermanito mayor y este es su hermanito pequeño. ¡Hola, hermanito! Bienvenido a la tierra de los unicornios. Acaban de nacer del huevo. ¡Yi, i, 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 i! ¡Es bonito! ¡Mmm! ¡Qué bonitos son, amigos! ¡Me encanta! Además fijaros, su cuerno es muy pequeñito aún Cuando crezcan se hará un cuerno súper bonito y súper grande También vamos a dejar aquí a su hermano para que cuide de él Y vamos a continuar con esto Mirad, son unas uñas postizas También con muchos colores, como los unicornios Mirad qué bonitas son A ver si puedo abrirlas con cuidado de que no se caigan ¡Guau! Mirad Tenemos un rayo, también la palabra amor en inglés Y aquí un diamante dorado Amigos, escribidme en los comentarios Si queréis que me ponga estas uñas para los próximos vídeos Están muy bonitas, ¿verdad? Aunque no sé cómo quedarán en mi mano No lo sé, tendré que probar Y nos queda la última sorpresa Mirad, es un sobre sorpresa Nos puede salir alguna de estas muñequitas Mirad, amigos Pues parece que va vestida de sevillana En España son muy famosas las sevillanas Y también nos viene esta plataforma Con una estrella A lo mejor es súper famosa Y una súper estrella Mirad, amigos Es súper bonito A mí me encantan los animales Y tengo un perrito que se llama Estrella ¡Guau! 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 Y aquí tenemos a nuestra muñequita Acompañada con su mascota Preparada para salir a la calle y divertirse Y mirad, aquí tenemos el flyer Pone que hay 10 para coleccionar Y aquí tenemos la que nos ha salido Se llama Sofía Y ya está, amigos Estas son todas las sorpresitas Que nos han salido hoy Recordad, amigos Me podéis escribir en los comentarios ¿Cuál de todas las sorpresitas de hoy Ha sido vuestra favorita? Yo tengo que decir que hoy Me han encantado todas Pero sobre todo El disfraz de unicornio Y también los dulces de unicornio Estaban muy ricos Y no olvidéis, amigos Si os ha gustado este vídeo Me podéis dar un súper like Manitas arriba Y os invito a suscribiros a Juguetes Chulos Dándole a la campanita de notificación Para no perderos ningún vídeo Y como siempre Antes de terminar Voy a mandaros unos saluditos Quiero mandar un besito muy especial A Yolanda Arroyo A Yolanda Arroyo Lucía Navarro Dana Gabriela Jessy Ávila Vanessa Restrepo Sofía Mirstal Ani Gayami Manualidades con Nicole y Alondra Flores Valentina Nogales Ani Isabel Bay De República Dominicana Que me lo pide su mamá Un besito súper fuerte, Ani Gracias por ver los vídeos También otro besito A Ivana Sofía A Ariana Mojica Y a Antonella Quevedo ¡Adiós, amigos! Gracias por ver este vídeo Os mando un besito súper fuerte ¡Mua! ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.